y hey que onda como estan gente de youtube bienvenidos a este video en esta ocasión veremos como solucionar el problema de casi todos los instaladores que hay para windows generalmente es cuando ustedes le dan doble click y simplemente no pasa nada, no se inicia se crashea, no responde y esto se debe simplemente a que no esta activo un servicio en windows o posiblemente por una infección de malware o algún virus se haya deshabilitado entonces para solucionar eso vamos a ir al menú de inicio y vamos a buscar servicios o service y bueno aquí esta servicios, aplicaciones de escritorio, aquí vamos a darle un click y vamos a maximizarla en dado caso de que les aparezca así y vamos a buscar el servicio de instalador de windows que generalmente aparece así como windows installer y bueno esta opción lo que hace es agregar modificar y quitar aplicaciones proporcionadas por instaladores de windows por ejemplo los msi aparte de los ejecutables existen todo este tipo de formatos y bueno generalmente sitios que están en un ámbito controlado por ejemplo una tienda que cuenta con un punto de venta generalmente tiene deshabilitado el servicio para que no lo instalen pero bueno eso nada más como un dato vamos a darle doble click aquí y vemos que lo tenemos configurado de manera manual ajá entonces le vamos a dar en iniciar y bueno ya está corriendo el servicio por debajo o sea que windows ya está apto para aceptar programas en dado caso de que ese sea el error y bueno eso sería básicamente todo ustedes lo pueden detener o iniciar las veces que sea pero bueno ustedes háganlo siempre y cuando tengan el problema si no pues tómenlo como un dato para que lo sepan hacer y bueno la solución es bastante sencilla muy simple pero no es tan conocida ojalá les haya gustado suscribanse activen la campanita de notificaciones síganme en twitter me encuentran como robacalmesatiel y nos vemos en el próximo video bye